La basura espacial se genera a partir de explosiones de antiguos satélites, de colisiones entre satélites o de propios satélites que están rondando alrededor de la Tierra sin control alguno. Los dos principales riesgos que provoca la basura espacial son el que suponen a las misiones espaciales de colisionar contra la misión espacial e inutilizarla o incluso generar muchos más fragmentos de basura espacial. Y el segundo riesgo sería el riesgo que puede provocar a las infraestructuras en Tierra o a los propios seres humanos en la Tierra cuando reentran. Aunque hay que reconocer que este segundo riesgo no es tan grave, entonces la gente no debe estar preocupada por este problema. Nuestra preocupación debe ser que la basura espacial destruya un satélite de GPS y su móvil no le pueda decir cómo llegar a tiempo al médico. En temas de basura espacial se suele hablar de dos ámbitos. Por un lado, prevenir, que implica conocer todo lo que hay ahí arriba. Y por otro lado, curar, que implica empezar a eliminar la basura espacial que orbita alrededor de la Tierra. Hay telescopios, radares, sistemas láser que están observando de manera sistemática los trozos de basura espacial orbitando alrededor de la Tierra para saber dónde están y dónde van a estar, sobre todo para así saber cuándo potencialmente podrían colisionar contra un satélite operacional y así tratar de evitarlo. A día de hoy hay más de 20.000 objetos catalogados de un tamaño aproximadamente superior a 10 centímetros orbitando alrededor de la Tierra. No obstante, se estima que hay hasta más de medio millón de objetos de un tamaño superior a un centímetro que no se pueden observar, que no sabemos dónde están y que si impactasen a otro satélite podrían provocar su inutilización. ¿Qué es la basura espacial europea? El GEO empezó a trabajar con la Agencia Espacial Europea desarrollando las primeras herramientas importantes para intentar, digamos, de alguna manera, identificar, localizar y prevenir los problemas que podían venir de la basura espacial. En el año 2014, es un nuevo hito en la historia, es el programa EUSST. Este programa, ¿qué pretende? Pretende desarrollar a nivel europeo las capacidades que hoy día disponen, por ejemplo, en Estados Unidos, si se disponen de esa capacidad, pues ponerlos a un mismo nivel a nivel europeo para hacer la catalogación, identificación de basura espacial y servicios asociados que permitan prevenir potenciales problemas en el espacio debido a la basura espacial. Ese programa incluye desarrollo de telescopios, desarrollo de redes de radares, sistema de procesado de datos y hoy día GEMUV está presente y desarrolla tecnología que se podría utilizar en estos sistemas tanto a nivel institucional, o sea, por un lado la ESA, la NASA están desarrollando estas capacidades y futuras misiones, pero también existe una actividad a nivel comercial. Hay varias empresas a nivel comercial que están desarrollando estas misiones y GEMUV proporciona tecnología tanto a un entorno como al otro. Y una vez que conoce lo que hay ahí fuera, tenemos que avisar a los principales afectados de los posibles riesgos. En España, el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ha desarrollado el llamado Centro Español de Vigilancia y Seguimiento Espacial y GEMUV opera dicho centro para el propio CEDETI. Aparte, GEMUV tiene su propio centro de operaciones en el cual procesamos datos que nos provee la Fuerza Aérea Americana y con la cual damos servicio de evasión de colisión a los operadores comerciales con los que tenemos acuerdos. El problema, si no se toman medidas, poco a poco irá a peor como consecuencia de estas colisiones. Desde ahí, que haya múltiples iniciativas a día de hoy que pretenden mitigar y empezar a eliminar la basura espacial. El siguiente salto será la eliminación de la basura espacial, que será un sistema paralelo al que estamos hablando, complementario, en el cual también se está trabajando y se están hablando de redes. Por ejemplo, utilizar una red que recoja el objeto y lo arrastre hasta que reentre la atmósfera para que se destruya, se reentre de manera controlada. También se ha hablado de utilizar arpones. Para órbitas que son muy altas, que están muy lejos de la Tierra, es muy complicado, muy costoso hacer que reentren en la Tierra. En ese caso, lo que se hace es sacarlas de las órbitas más interesantes que van a intentar utilizar futuras misiones y llevarlas a lo que se suele llamar una órbita cementerio. Tecnológicamente, no creo que sea un problema hoy día. La tecnología está bastando de haber más madura y se va a poder solventar. Es un problema puramente económico.